¡Ya llegó y hasta aquí vemos la bienvenida a Claudia Torres! Pero más contentos estamos aún porque hoy nos trae aerosol azul. ¿Qué es eso del aerosol azul? Pues es que la vez pasada dijo, tengo una actividad padrísima. Hoy que el Inet y Paúl no están de blanco, vamos a pintar con aerosol. ¿Y qué pasó? Pues la joven de Inet se quedó con las manos azules no sé cuántos días. ¡Ay, pues qué divertido! ¡Sí, súper divertido! Me parece muy bien. Bueno, el día de hoy, Clau nos trae una actividad muy interesante porque a mí me pasa. Yo tengo un bonche de llaves porque tengo cajitas, cajotas, cajotas y siempre se me pierde y pierdo mucho tiempo cuál es cuál. Totalmente de acuerdo, por eso les traje esto. Es una técnica muy creativa, muy divertida y muy colorida en donde pueden identificar sus llaves de una forma muy sencilla. Y lo único que necesitan son barnices de uña, los colores que más les gustan, unas tijeritas, unos pasadores, ahorita van a ver para qué, y bueno, cinta para que no se pasen. Es como hacer trampita, pero para que les quede muy bonito. Muy bonito. Y ustedes si quieren escoger uno de los que más les gustan, ya me dijeron que les gustan estos colores. Me gusta este gris rata, porque aquí hay varias. Pues eso más bien parece café perro, pero bueno. Lo que queremos hacer es poner una franjita aquí de cinta para no pasarnos exactamente. Entonces aquí está cada una su llave y mientras voy explicando, como ustedes, señoras y señores, lo pueden hacer de forma súper sencilla. Así, por favor, es darle una capita de forma muy uniforme, como una base a lo que es la llave. Y ustedes ya después se pueden poner tan creativos como quieran, porque pueden hacer así diferentes diseños. Ustedes le pueden hacer como tipo dálmata, con puntitos. O sea, una llave bien manchada. Pueden hacer rayitas. O le pudiésemos poner brillantina. Exacto. Eso, eso es una súper buena idea. Y el chiste es que ustedes pues tengan un poquito de... Oye, me gusta. Es una manera como diferente de no ver las aburridas llaves iguales que siempre, ¿no? Y además cuando llegas con la bolsa del súper y los niños llorando y todo a tu alrededor es un caos, la puedes identificar mucho más. Y ¿sabes qué se me ocurre? Por ejemplo, yo que tengo niños adolescentes y que cada uno tenemos llaves en la casa, yo puedo pintar mis llaves, por ejemplo, rojas, mi hijo, el mayor naranja y el otro azul. Y cada quien tiene... Para que no te las roben. ¿Nunca te ha pasado que te las sacan? Todos los días me las ratean. Todos los días. Ay, mamá, es que estas son las mías. Me las bajan. Ahí está. Esa es una súper buena fórmula de decir, ¿no? Las rojas son mías. Exacto. Y no las puedes agarrar. Cada quien tiene su color. Mira, me parece una muy buena idea. Una vez que ya la tengan decoradita, lo único que tienen que hacer es quitar... Muy bien, que agarran el color llave. Mira, ya me clavé. Ya no se ve que está. Agarré el color llave, dice mi productor. Y si quieres, ya le puedes hacer alguna decorada con el pasadorcito y a ver cómo quedamos por aquí. Una con dos. Ay, qué bonito. Así que dice mi mis. ¿De qué colorcito te gusta el azul? No. Bueno, el caso es que una vez que ya las tenemos, las pueden tener todas aquí juntas y se puede ver padrísimo. Y además es una actividad, como siempre les pongo, que pueden hacer con la familia, que eso me encanta. Y así el tiempo que pierden buscando sus llaves, lo pueden dedicar para hacer algo muy divertido. Ay, no sea sucia, Clau. Nos gustó muchísimo, Clau. Clau, te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy para ayudarnos a identificar las llaves. Y lo vamos a hacer en nuestras casas. Muchas gracias por haber venido. De nada, con gusto. Nos vemos. Gracias, Nico. Un placer. Y al ratito que regresemos, harto chisme que le tenemos aquí, no se despegue porque regresamos a esto que se llama... ¡Ellas arriba! ¡Acá! ¿Qué tal? ¡Ay!